Yo te quiero todavía, te lo juro, a pesar de que hace tiempo no te veo Yo jamás te olvidaré, y te siento junto a mí, tantas cosas van hablándome de ti Nada existe que me importe, te lo juro Y mi mundo no es mundo sin tu amor Cuando intento imaginar que lo nuestro pueda acabar Siento un frío que me llela el corazón El tiempo pasará y todo cambiará Más este gran amor no morirá Pienso en ti a todas horas, te lo juro Y mi mundo no es mundo sin tu amor En mi pobre corazón, solo tú siempre estarás Yo te quiero todavía y cada vez más Pienso en ti a todas horas, te lo juro Y mi mundo no es mundo sin tu amor En mi pobre corazón, solo tú siempre estarás Yo te quiero todavía y cada vez más Y cada vez más Y cada vez más